Ahora que al presidente Peña le ha dado por las indirectas, le he mandado a decir de manera respetuosa que se serene, que no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas, que si se le sube la presión, esta medicina es buena, además ayuda a curar el mal de ojo y otras molestias. El cambio va a ser bueno además para todos, conviene que haya una transformación que se acabe ya con la corrupción, que se han pasado, ya es tiempo de que haya un gobierno honesto en el país. Y si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está, AMLO a los piños.